¡Suscríbete! Nací en la década del 50, quise decir. ¿A que naciste en la década del 50? O sea, de la misma década que yo soy. Más o menos. Nos vemos así parecido de traje. ¿Colón cómo anda? Creo que bien, terminando un año muy intenso. Precisamente en este momento tenemos el último espectáculo de la temporada, que es Romeo y Julieta, que es el ballet de Prokofi, en el cual se turnan Julio Boca, Alejandro Ferri, Leonardo Casano, Maximiliano Guerra, Trinidad Sevillano. Y bueno, después... Son buenos años culturales, ¿no? Estos últimos. Como siempre hay algunas falencias, pero... No estoy de acuerdo. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Digo, han venido tantos extranjeros importantes. Sí, son buenos años en materia de espectáculos, porque toda la situación económica favoreció la presencia de grandes números. Y de la misma manera en que en el terreno de la música popular hubo grandes presencias, también lo hubo en el terreno de la música. ¿Y qué es lo que pasó? ¿No se generó lo propio? No, no, no. En ciertos espacios, como el de la música, yo creo que fueron buenos años. Yo creo que fueron malos años para el cine, no especialmente buenos para el teatro, no especialmente buenos para los libros. Entonces, quiero decir, hay un espacio no ocupado, porque creo que no hay demasiado... que no se le da demasiada importancia al tema. ¿Nico? Yo lo considero secundario. Sí, Nico. Pero no estoy de rigor, no sé vos sabés. ¿Porá, Nico? Dale. ¿A cuánto está? ¿A cuánto está qué cosa? El sándwich, ¿a cuánto está? ¿Qué te pasa? ¿Estuviste bebiendo? ¿Qué sándwich? El sándwich de milanes, ¿a cuánto está? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Yo tengo que saber cuándo estás en un bar? No, Renan, porque atiende en una oficina, en un bar. Él tiene una oficina en un bar, sabe todo, ¿no sabés? ¿Ah, sí? Y con un quesito pasa una chica, adiós, linda. Atiende todo en un bar, es un fenómeno, es de lo nuestro. ¿Ah, sí? ¿Por qué de lo de ustedes? ¿Por qué? Este no da tregua, ¿no? No da tregua, justamente, qué lindo juega. Pero tómatela, ¿a cuánto está el sándwich de milanesa, Renan? Pero tómatela. ¡No, no! Parece el contra de Calabroya, es una cosa de no creer. Pero es verdad, yo me acuerdo que en la Galería del Este se te veía ahí sentado. ¿Qué era tu oficina esa? Algo así, sí. Sí, me gusta. Yo tengo la posibilidad de disociarme bastante y de estar trabajando en espacios donde habitualmente la gente... ¿Se embarulla? Sí. No, no. Por un lado, además, en el caso, precisamente, de la Galería del Este, no era exactamente un bar. Era un espacio donde la gente pasaba. Y muchas historias salen de lo que la gente transmite, lo que por ahí está ocurriendo en una mesa o... ¿Y vos que te sentás ahí, observás y sacás personajes? No, no, no. ¿Y sacás personajes o qué? Sí, sí, sin duda. No, no, no voy concretamente a esperar eso. Pero es inevitable que pasen cosas y también es inevitable que algunas de esas cosas queden registradas. Y hoy que estás en Colón, ¿qué haces salirse a la vereda? Salgo a la vereda. Me doy una vueltita. Que te traigan un café ahí a la plaza enfrente. No, han cambiado mucho mis hábitos porque, desde luego, el Colón es un espacio que requiere que esté muchísimo tiempo ahí. Y, bueno, lo hago con mucho placer. Lo debes estar haciendo bien porque que un radical confeso esté hace dos años en un puesto, ¿no? Mira, te aclaro que no soy un radical confeso. No, no, sí he sido, y no tengo ningún reparo en admitirlo, un absoluto soporte, como se dice, una persona que adhirió al gobierno radical con todo entusiasmo y a la figura del presidente Alfonsín. Bueno, eso está cerca de un radical confeso. No, yo no me siento, digamos, vinculado con parte de la mística radical. No tengo demasiado que ver con eso. Digamos, mi única militancia política fue durante mi juventud en el Partido Socialista. Me causa gracia lo que voy a decir porque una de las figuras más intimidatorias era Nicolás Repete, que era muy serio, muy severo como transmisión, como imagen. No es exactamente lo que pasa con vosotros. No es mi caso, lo debo admitir. No provocás pánico en los jóvenes. Pero fuera de esa etapa, que terminó, no me siento con, digamos, con el tipo de necesidades que establece una militancia política en cualquier tipo de militancia, pero sin ninguna duda adhería al gobierno de Alfonsín y no me arreglaría. Y ha sobrevivido siendo, digamos, alguien que adhirió al gobierno de Alfonsín muy bien en un puesto durante el gobierno menemista, digamos. Absolutamente. También parte de eso tiene que ver con el hecho de no haber sido en ningún momento presionado ni molestado en ninguna de las tareas que debo cumplir. Y con esta onda de la privatización que parece que el Colón se salva. Digo, ¿hiciste ganar dinero a esa institución? ¿Se perdió? ¿Te tienen que dar aportes? ¿Cómo es lo del Colón? ¿Vos requerís plata o generás plata con el Colón? No, desde luego, todos los teatros de estas características en todo el mundo, en todas las sociedades, son subvencionados o por el Estado o por la ciudad de la que depende. No existe un teatro de esta índole que se autoabastezca. Lo que hemos conseguido es una relación entre los ingresos y los egresos, creo, ajustada a este momento. ¿Te gusta la tele o no te gusta la tele? Como medio, digo, primero. Bueno, y como medio, es uno de un poder, de una importancia de cómo es usado. ¿Por qué? Porque el mensaje que aparece, el mensaje va. Es un mensaje adhiero, quiero decir, en tanto el mecanismo motor, que a su vez establece la mayor posibilidad, que es a su vez lo que establece la sub- es muy difícil que factores que induzcan a un tipo de televisión que a mí no me gusta. ¿Pero qué televisión no te gusta? ¿No te gusta la televisión de las telecomedias, por ejemplo? Digo, por hablar de tipos de programas que yo no sé más recientes. No, no, pero yo no hablaría de género porque yo creo que programas buenos hay en cualquier... Hay todos los rubros. Absolutamente, absolutamente. Digamos, confundir una mirada de apoyo, se llama televisión cultural, con algo solemne y aburrido, es un error en el que incurre mucha gente y en el que otra deliberadamente trata de crear esa... Ese clima. Ese clima. Que si es cultural es aburrido. Exactamente, de asociar aburrimiento con cultura. Y yo creo que no, yo creo que este programa es un programa, desde la perspectiva con que yo planteo la palabra cultural, este es un programa cultural. Vamos, muchas gracias. No, no, lo es, lo es. Yo hace un rato, hace un rato estábamos hablando de valores que van apareciendo y que son inevitables, más allá del propósito de quienes hacen un programa, van apareciendo detrás de una transmisión. Y mensajes y creyentes, un medio tan poderoso que establece sobre quienes lo ven, que son todos, posibilidades de cambio, de modificaciones, de generar necesidades, no es manejado con el nivel de cuidado que esa responsabilidad supondría. Bueno, muchas gracias, Sergio. Vamos hacia la piedrita, que es el regalillo. Es un peligro, ¿eh? Que vamos aquí en el programa. Acá puede ocurrir cualquier cosa, yo lo reconozco. Soy un famoso inútil. No, pero la corto yo, la corto yo, la corto yo, la corto yo. Existente y cultural. Culto, ¿eh? Esta es la piedra de la cultura. No es cosa, la piedra fundamental. Gracias, Sergio. Chao. Sergio Renan, nuestro invitado hoy aquí en Fax. Pausa y ya volvemos con un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!